Primero, Pedri el segundo. Pumas no aparecía por ningún lado. El tercero lo va a hacer... Nuevamente, Dembélé, Pedri, Aume Bayan, De Jong. Bueno, regresando a México, Toluca le gana tres goles a uno al equipo de Xolos. Toluca ganó tres goles a uno a Xolos. Es el líder momentáneo del campeonato. Está desfasado el campeonato porque hay partidos que fueron a la fecha 16, es el partido de la fecha 6, es un desastre. Pero bueno, San Luis perdió en casa uno a dos frente al Lecaxa. Perdió en casa San Luis. Uno a dos frente al Lecaxa. El equipo del Pachuca ganó 2-0, mientras vemos algo del Lecaxa. Jimmy Lozano y Jardinés se vieron las caras. Fueron técnicos de Juegos Olímpicos. Pero bueno, eso ya pasó hace mucho. Pachuca, dos goles de Ibañez, 2-0. Le ganó al equipo de Tigres, que se descompuso con expulsión y después con los errores de Nahuel. Aunque Nahuel fue la figura de Tigres, imagínense ustedes. Dos goles de Ibañez. El segundo es muy bueno. Y el América ganó dos goles a uno. Le ganó al equipo de Juárez, que dejó ir unas jugadas increíbles de gol. Si es que la tenemos, la van a ver ustedes, sobre todo la de Salcedo, es increíble. Henry fue el autor de los dos goles. Bueno, vamos, señoras y señores, a saludar a los compañeros que están hoy en la mesa. Pronosticadores de resultados malos pronosticadores. Los dos, por lo menos, están aquí. Y Paco no se encontraba ayer. Pero bueno, saludos, bienvenidos. Profesor Mario Carillo. Optimismo, solidario. Y yo dije, una actuación digna. Pero no fue digna. Bueno, nada más eso fue lo que dije. Dijiste 4-2. Para nada. 4-2. 2-4 dije. 2-4, así como dice el macho. 2-4. 2-4. Pero bueno. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, un gusto estar aquí contigo, con Mario, con Pietra y con Felipe Pau. Pietra, Pietra Santa. Hola, José Ramón, hola. Dijo, 1-2, Pietra. Decomisada, pluma, agua, botellas, caguamas, todo lo que tengas por ahí. Ahí te va mi teléfono. Decomisado, ese sí, échamelo. Bueno, pues es que ya platicaremos de esto. Patas de elefante. Todo lo que hay ahí. Todo. Bueno, ahí está. Vamos a ver el partido de la América. Ganó la América 2-1. Y hay quien dice que en América Uniste triunfó. Se va a ir a la punta inmediatamente, porque así somos en el fútbol mexicano. En la liga de plástico del fútbol mexicano. Gana la América y la América es el mejor equipo del mundo. No, del mundo entero. Pierde la América y es que anda mal. Es que no he encontrado ritmo, técnico. Pero en fin, hoy ganó dos goles a uno. Pero yo los perdió, no yo, los bravos de Juárez perdieron las oportunidades clarísimas. Una es Salcedo que no es goleador y un penalti que fallan. Y otra que saca a Ochoa y otra que se encuentra a Ochoa. Y termina ganando dos goles a uno los americanistas. Buen resultado. Sí, Henry Martín hizo los dos goles. Y el equipo de Juárez pues intentó. Vean esta, esta es Salcedo. Es increíble su remate, ¿no? Sí, increíble porque no estaba el portero. Pero primero, la manera de defender esto que hace Salcedo es lamentable. Esto de una defensa internacional como Salcedo no lo puede hacer. Hoy se deja ganar la jugada. Qué golazo este. Qué golazo de crack. Fue un golazo. Este es un gran gol, sí. Le pega bien de primera, le gana la jugada. Otro penalti de Cáceres. Otro penalti de Cáceres, que es el rey de los penaltis. El que lo tira lo hace muy mal, muy mal. A un lado. Lo anuncia demasiado. Bueno, Ochoa ni lo toca. Y después va a notar este gol. El equipo de Juárez ya en la parte final. Si hubiera hecho Salcedo el gol que quedó solo frente a la portería. O el penalti. Le han sacado el 2-2. Esa también es clarísima. Qué grande Ochoa aquí es. Qué par... Hasta con la cabeza salvó el autogol, ¿eh? La cabeza, el mejor portero mexicano de la historia. ¡Oh! ¿Dónde queda la pluma? ¿Dónde queda la pluma? No, no, no. Esta pluma es de plástico y no... Tiene que ser una pluma que le pegue de verdad. Antes del primer gol de América, Lucio Ramón, hay una jugada de Lara, que ahora el central, que bueno, que ahora juega de lateral, la saca de la línea. Qué buen defensor, ¿eh? Sí. Qué buen defensor, Lara. Va creciendo. Qué buen defensor, en verdad. Se fue Jorge Sánchez. Se fue Jorge Sánchez. Pero Lara juega central o lateral y lo hace muy bien. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver si cumple realmente con todo. Bueno, mejoró en América. Ganó en casa. ¿Era importante ganar? Era importante ganar. Lo sufrió. Lo sufrió mucho, honestamente. Importante que se reencontrara con el gol de J.R. Martín. Ya bien enrachado. Hoy juega muy bien. No solamente que hace dos goles. Juega bien. Se le ve ya en ritmo. Se le ve metido. Se le ve concentrado. ¿Se le ve que quiere crecerse a la selección nacional? Bueno, ya levanta la mano. Evidentemente, el Tata Martino, que ya llegó a México, ¿no? Por cierto. Yo creo que ya llegó. Ya llegó a México. Lo está viendo. ¿Dónde estaba? Y se da cuenta en su casa, allá en Argentina. Ah, todo. Sí, sí, pero ya está en México. Y Henry Martín está ya levantando la mano. Y bueno, seguramente esto meterá en problemas al Tata Martino para la lista final, tomando en cuenta que Jiménez, Raúl, todavía no está, viene en una lesión, está lesionado. Santi tiene que jugar en Holanda. Y Funes Mori, ahí va. Hay un penal en esta jornada, pero Monterrey goleó. Metió cinco goles a uno, Monterrey a León. Sí, sí, goleó. El América se va al lugar 14 de la tabla y eso pone a Chivas en el penúltimo lugar del torneo. No te da vergüenza. No te da vergüenza. Una vergüenza total y absoluta. Estaba cerca de traerme mi bolsa de papel porque ya no hay otra manera casi de enfrentar la crisis. Pero traete tu bolsa de papel sin los ojos. Que vive el Guadalajara. Cerrado totalmente. Cerrado totalmente. Oscuro, que no te veamos para cuando te caiga la pluma ni te enteres. Que me avientes otra cosa. Ahorita te daban a dar ganas, ahorita que toquemos el otro tema. No, no, no. Pero está bien, digo, el América, yo señalaba que tenía que pasar todo este momento en donde dio partido al City para los que dicen que no, al Madrid le empató, le dio más o menos. Fue amistoso. Sí, de hoy también fue amistoso. Y entonces. De hoy fue por un título. Por un título. ¿Qué títulos en el Mundial de Clubes? Ya platicaremos de eso. Por favor. Pero bueno. No seas terco. Que no soy terco, José Ramón. Pues ahí están los resultados. Super terco. Porque luego, puro suplente de Madrid. No, no, no. Había ocho o nueve titulares en ese partido. No, bueno, pero es que sí vamos a platicar. Pero estamos ahorita en el América. Ahorita estamos en el América, ¿no? En el América. En el América. Y en el América, después de tener toda esta seguidilla de partidos, de kilómetros, de lo que me digas, en donde realmente sí puso carita para lo que es el fútbol mexicano. ¿Tú crees que hoy merecía ganar? ¿Hoy merecía ganar? No, pero ganó. Ah, bueno. No sé si merecía. Fue un buen partido al final. Y Juárez, Juárez ha mejorado mucho. Pero hoy, pues en el Azteca es complicado. Y Memo es un gran portero y salvó su meta al final. Bueno, qué cambio tan radical. Y entonces, el América. Se brincaron a la América. Me da pena. Pero estamos hablando de la América. El tema ahí está. Me da pena. Juárez. Que siendo de Chivas. Te vayas a la América y el América era seguida de partidos. Pero es que no es que me vaya a la América. Simplemente. Y todo lo que haya hecho la América. O sea, Ramón, por favor. Lo dije. Y es claro, después de esta seguidilla de partidos, venía un poquito la calma. Hoy era importante para la América ganar. Y luego de aquí empezará a vender. Es bravo de Juárez. Pero no ha tenido mal torneo Juárez. Bueno. No ha tenido mal desempeño, ¿no? Juárez, con un poco de suerte, pudo haber empatado el partido, tranquilamente. Sí, pudo. ¿Sí o no? Pero no lo hizo. Sí, no lo hizo. No lo hizo. Es lamentable. Otro americanista. Otro americanista. Es que yo no soy americanista. No, no, no. La pongan de marcar de Salcedo, por ejemplo. Los goles de Javier Martín fue un golazo el segundo. Golazo, por donde lo queramos ver. Y no sabe hacer goles. No sabe hacer goles. Yo esperaba mucho más de Bravos. Esperaba mucho más. Y ganó la América y ganó bien. Terminó con doble lateral izquierdo y doble lateral derecho. El líder general es el Toluca. Sí, muy bien. Que además hoy se va abajo en el marcador contra Cholos y después da la vuelta. Después lo vemos con el Toluca. Después lo vemos. Buen partido. Pero quería yo decir que es el líder general. Yo de la América, nada más agregar algo que creo que es importante. Si hubiera perdido hoy, que además corría el riesgo, porque ya había perdido con Tijuana, con León y venía en este declive o con una presión extra y termina ganando. Como haya sido, termina ganando. Se reencuentra con el triunfo. Ganan en confianza el entrenador, los futbolistas. Siempre es mejor iniciar una semana de trabajo con tres puntos en la bolsa. Siempre. Sí, está bien. El triunfo es bueno. Vean lo que le viene a la América. Pumas, Pachuca, Cruz Azul, Querétaro, Mazatán, Tigres. No es fácil el calendario. Pero decían que había crisis en la América. Pues no hay crisis. No hay crisis. Tuvo muchos partidos. Le fue más o menos bien. Salvo los de la Liga, obviamente. Pero era ir, venir. Y al final hoy gana y entonces la cosa se calma. Se calma, se calma. Porque solemos decir crisis y a las demás ya no pasa nada. Tranquilo, maravilloso, maravilloso. No, no, no es maravilloso. En el caso de la América. Maravilloso, no. Por cierto, veo tu rostro. No, tu rostro. Anunciando fútbol bicante. ¿Y por qué? Tú más o menos, pero... A ver, hazme ojitos. Hazme ojitos. ¿Quieres que te haga ojitos? Yo te sentía serio. Yo pensé que eras un chico serio. ¿Quieres que te haga ojitos o qué? Haz ojitos, hombre. Haz ojitos. José Ramón. ¿Qué pasó? No tenemos la culpa que estés así, triste. También nos dolió a nosotros la goleada. Nos dolió también. No importa. Eso lo tenemos que... Se gana, se peca y se empata, José Ramón. No pasa nada. Correcto, correcto. Pero hay formas de ganar y meter y empatar. Pero estás triste. Bueno, nosotros también. Por el fútbol mexicano. Nos molesta mucho. Te molesta. Bueno, vamos al análisis del partido de el América contra Bramos. Felipe, pero no lo hizo. Hola, José Ramón. Buenas noches. Paco, Pietra y Mario. Santander fue el árbitro. Lo hizo bien. La verdad, tiene buenos detalles arbitrales. Por ahí hay... Cuando sanciona el penal, los jugadores de Juárez se le van encima porque no aplica la ventaja. Pero creo que en este caso no cabía, por esto que el silbatazo vino mucho antes. Y todavía hay por ahí un par de toques de balón. Y creo que está bien sancionado el penal sin la aplicación de la ventaja. Hay un pequeño descuido en un tiro de esquina. Vamos a ver el análisis. Pero en general lo hace bien. Lo hace bien. Cierra ahí. Esta jugada me parece muy accidental. Muy accidental. Sí, porque el jugador de América... Pero la patada no se la quita el jugador de Bravos, ¿eh? Sí, pero está volteado. O sea, él no ve a quién está de frente a él. Y, ok, esto es un descuido. Un descuido importante. Que si aquí cae el gol, lo hubieran tenido que anular. Porque el balón no estaba puesto en el tiro de esquina. ¿Sí? Este es el penal. Vamos a verlo. Vean aquí. Ahí ya está el silbatazo. Digo, es muy peligroso aplicar una ventaja cuando hay un penal. Además, ¿qué mayor ventaja tiene un jugador que un penal? Entonces, creo que las protestas de los jugadores de Juárez no están justificables. Bien la aplicación del penal. Un trabajo bien. Salvó ese detallito que tuvo ahí del tiro de esquina. Que sí lo jugaron bastante afuera. Hubiera sido malo si cae el gol de Juárez. Tener que ver anulado por un error arbitral por parte de Santander. Pero en general, bien. Sí, es que lo marcan. Porque igual el bar no lo marca. No, no, no. Sí, tenían que decirle forzosamente. O sea, sí es un descuido del árbitro total de Santander. Pero el árbitro no se da cuenta que pone la pelota fuera del área. Él tiene que ir a revisar. La pequeña área del tiro de esquina. Se confió, no fue a revisar, no se acercó y por ahí se le escapa esa decisión. Bueno, bueno, bueno. Qué bueno que no cayó el gol, ¿eh? Para el arbitraje. Bueno. Vamos a pausa. Regresamos para que Pietra vea los goles del Barcelona. Así es. Con gusto. Sí. Gracias. Gracias.